¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el plan Deemplazar acá y el alma a 101 conmigo Y tocarle la canción y así Dile Channel Me va a deemplazar acá y el alma a 101 En su canal 1500 Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Todo mundo aullar ¡Bravo, guapo, guapo! Con mucho amor y diversión Siempre estarán en tu corazón ¡Hay que aullar, hay que cantar! Olvídanse de esos dalmatas inmaduros Y sientan bien el ritmo en 3, 2, 1 Cuando fui a cantar, cantar Me encontré un ratón ratón Te pedí papel, papel Y el tonto ratón ratón Pum, cachichín, cachachica, pupum Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar La entrada de su casa pa' que pueda trabajar Tengo un gran camión que mueve toneladas Y soy un campeón para las heladas ¡No! ¡Cállate ya! Afeito mis hombros Y todo mi cuerpo Y ella CR7 Dagoat Usted sabe es mejor que interrumpir a los dalmatas Y cantar tu horrible canción molesta Y es de los Simpson Lo odiamos Eres malo hasta las medulas Espero que Arturo Mendoza te saque de aquí CR7 Dagoat Usted estás en graves problemas Volvamos a casa Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo CR7 Dagoat Cómo te atreves a cancelar Calle Dalmatas 101 No sabes que es mi serie favorita Eso es todo Estás castigado 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 por 923 815 16 46 35 21 días Vete a tu cuarto Waaaaaaaaaaaaaaaa ¡Chau!